Hola a Youtube, bienvenidos al resumen de la semana, os lo voy a hacer un poco así el día a día Estamos a día 1 de abril, ahora lo enseño aquí en el ordenador, estamos al lunes Y os voy a enseñar como he ido de momento a la mañana de trading Que bueno, ya veis que ha sido fiesta de banco Francés, alemán, italiano y luego banco de la libra Ha habido un pequeño PMI en el dólar Por aquí tenemos el señor euro, el cual bueno, no he operado Ya que había mucha fiesta de bancos y no me molaba empezar el mes haciendo tonto el caso De todas formas, hubiera tocado TP1, o sea, break even Ya veis que cierra aquí la estructura toda esta alcista Pero bueno, crea otra y aquí, bueno, podríamos haber puesto un break even Que finalmente pues hubiera sido reventado por la charla, no charla no, el PMI Que ha habido y aquí en la libra sí que tenía buena pinta esta mañana Pero bueno, de todas formas, cambia la estructura aquí, deja toda esta zona Ya veis que con la confirmación del PMI medio que añadí no hubiera tocado stop por aquí Pero bueno, entrábamos de todas formas aquí abajo a las 9 se ve Toca el TP1 creando un nuevo punto de estructura más alto Y haciendo que suba el stop, que bueno, posteriormente va a tocar el stop Vaya Habían acelerado una hora aquí que parecía que iba a aguantar el precio Pero bueno, ha caído hasta este de una hora Y quién sabe si llega hasta este de 1.24 Como veis aquí abajo, epa Día 1 de abril Y de momento el lunes lo voy a cerrar aquí porque no hay nada más interesante Salvo el gráfico que bueno, día festivo Pero nada, supongo que para mañana seguiré grabando Y decidme por los comentarios qué os opina Qué os parece que diga este tipo de contenido Si os mola más un resumen semanal así más tipo blog Quería que el día a día pues tenía más éxito Así que si os mola más esto pues dejadlo por los comentarios O me gustas o compartiendo el vídeo Estamos al día ya 2 de abril Estamos a martes, ayer supongo que visteis la fiesta Hoy Ha habido operaciones y movimientos en euro y libra Pero bueno, ahora mismo no sé el día exacto o la hora que ir grabando Son ahora 2 y media de la tarde Pero bueno, esta mañana he finalizado Londres Que lo tenéis por aquí Estaba haciendo un poquito de backtesting Todos estos papelillos son Pues backtesting y resúmenes mensuales y de todo un poco Aquí un poco de backtesting Mientras escuchaba este podcast De Miami Vice Lifestyle Está súper guapo Me está molando bastante este podcast A ver Hace resumen de Londres de esta mañana Que ha sido, bueno, teníamos Londres Digo Asia Con toda esta zona un orden block de una hora Que creo también altos iguales A las, que hora era esta 9 y 10 justo apertura de Londres Manipulaba el alto Al igual que el El alto de Asia Y el de una hora El orden block Y nada, me ha dado cambio de estructura He esperado entrar Aquí hasta ahora Que eran las 15 Ya veis que a posterior A esto me ha pegado un pedardazo Que se ve directo al stop Pero en el euro Estaba aquí lo interesante Y no he entrado antes en la libra Por confirmación Vaya Tenemos aquí prácticamente lo mismo Han manipulado primero los bajos Pero había Asia Y justo encima Una zona de orden block Que bueno Ya habéis visto que ha sido Reventado La apertura esta de Londres No, mentira 9 y 50 Nada, nada Y nada Posterior Esta Mechazo Que lo calculo antes Eran 12 pips Cambiando mi estructura Un Orden block de 4 minutos Refinándolo un poco Que este de 5 Era bastante grande Y ya veis Una zona aquí de 4 horas Y nada Entrada TP1 para el break even Espérate que Y me acabo sacando Si que aquí podría haber cerrado el trade Pero preferiría Dejarlo correr Y no cerrarlo En otras cuentas Supongo que mantendré Voy a abrir ese trade Para enseñaros El resultado de hoy Que bueno Supongo que este vídeo De resumen semanal Se alargará un poquito Ya veis que aquí arriba Estamos en la cuenta De TrueForexFans Que bueno Ya veis Queda poco más De un 1,5% Para quemar la cuenta Aunque bueno Viendo Los backtesting y tal Me está molando Y prefiero quemar las dos Ya veis que aquí me queda Aquí sí que menos De un 1,5% Para quemar la cuenta del todo Pero bueno Si eso es sincero Me da igual Tengo ahí En el cajón ahorrado Un buen dinero Que puedo seguir Para meterle más cuentas De fondeo Que bueno Viendo lo que hay Me ha dado muy buenas rentabilidades Ahora no sabría deciros Es simplemente Asia Manipulación por arriba Por abajo Cambio estructura Justo a las 9 Que es cuando empieza Y dejar correr al lado contrario Venimos buscando El alto o bajo de Asia Depende del lado Donde haya manipulado Y nada Pues salvo eso Tengo que hacer todavía Backtesting Hecho de septiembre Octubre Noviembre Diciembre De hecho este último Estoy calculando diciembre Y los RR fijos Si os dais cuenta Voy calculando el día Esto era lo que tenía En el backtesting Semana 1 2 3 Y 4 Y 5 Esto es Noviembre Y estaba mirando De hacer RR fijos Si soy sincero No tengo ni idea De que hacer Porque si que este mes Se me ha agrandado Un poco esto creo Nada Si que este mes Se verá Que me ha dado Buenos RR Los fijos Y este no Pero bueno Aquí tenéis Que decir Que en el backtesting final No se que No se cuanto Hay ideas que no Complementan Y mejor borrarlo He estado haciendo Ahora diciembre Y al momento En el euro Me ha dado esto Este es el El fijos Este es sin RR Ya veis Lo que cambia Depende del mes Pero bueno Ya iré viendo RR fijos O no Y nada Simplemente era esto A ver que acabo haciendo Y este es un pequeño resumen Del día hoy Martes 2 de abril Estamos ya día miércoles 3 de abril Como veréis Por aquí abajo Ahí está Y en el gráfico de hoy Veréis que Bueno Tenemos esta entrada En el euro Que no enfoca Más que nada Porque no se ven las velas Ahí está Acaba entrando tarde Estos son las 11 Pero bueno Tenía Bastante buena Proyección En mi opinión Vaya que se acaba dando Pero como veis Esto ha sido cagada mía Porque realmente A ver Siendo sincero Si os soy sincero Quiero quemar Ya estas dos cuentas A tomar por culo Porque ahora Para ponerme break even Me falta un 9% Y de ahí Otro 8 o 10% Para sacarme la fase 1 Entonces Para sacarme un 20% En esta Me compro otra Si que está mal Que luego En cuanto a gestión De capital real O lo que sea Mal Lo entiendo Pero también es un negocio Y para hacer un 20% En una Me hago un 20% En otra Y tengo la fase ya entera Estoy operando en real Y encima retiro un 5% Quiero decir Un 5 o un 7 Más o menos Que eso ya me daría Para comprarme una de 100 Y Y nada Pues Eso es realmente Un poco la idea que tengo En el caso Ha sido fallo mío El último punto de estructura Era esta vela blanca Tendría que haber puesto O mantenido La posición donde estaba Que era aquí abajo Ya veis que es Un rico beneficio 1 a 3 Que bueno Se acaba cumpliendo Lo que yo Bueno He subido el breakeon Ahí un poco Por la cara En la libra Esto es una velación 1 a 2 y medio Ahí se ve La cual bueno Después de la rotura Ha tirado para arriba Y bueno Ya no No he tenido Ganas de entrar más Quiero comentaros ahora Que bueno El vídeo de No sé cuánto tiempo hace ya 1 a 2 semanas Ahora De un día En mi vida Estoy cambiando Ahora en vez de levantarme A las 6 Me levanto a las 7 y media Me quedo leyendo igual A lo mejor Ahora en vez de leer 15-20 minutos Que es lo que me daba tiempo Entre que me levantaba Cambiaba Y todo Pues ahora leo Prácticamente media hora 3 cuartos de hora Y a partir de ahí Pues me planto aquí Sobre las 8 y cuarto De la mañana Y posterior a eso Hago Londres Luego cuando acabo Para las 11 Siempre hay el reel diario Tanto en Youtube Como en Insta Como en TikTok Sobre las 11 de la mañana Aproximadamente Hay siempre un short O reel O como le queráis llamar Y bueno Después de eso A las 11 Me preparamos chile Me voy al gimnasio Ahora Que sinceramente Estoy notando Bueno Me tomo con más calma El entreno Porque Quieras o no Vas Cogido de tiempo Por decirlo así Y no me acaba de gustar Ahora Así que me estoy explayando La verdad Que me estoy acomodando Demasiado Bueno no demasiado Si no me estoy acomodando Y me da mejor Bastante Bastante mejor que diga Para De cara al músculo Y luego los descansos Los noto mucho Y bueno También como extra Ya comenté Que me rompí la rodilla Bueno La rodilla El cruzado Estoy operado Desde el 4 de julio Si no me equivoco Y Y ahora estoy empezando Otra vez a entrenar Aquí en En el equipo del pueblo Y ayer mismo Fui a entrenar Y acabé Sobre las 11 de entreno Dúchate Ven a casa Come algo Ni que sea Bueno O ni como Hay veces que Ni en esto Me voy a la cama Y también se me hace un mundo El irme a las 11 de la noche Después de hacer ejercicio Que cuesta más dormirme Porque está el cerebro activo Dando vueltas y tal Y después de eso Dormirte Te levantas a las 6 Entre que duermes Si no Al final son 5 o 4 horas Que eso Quieras o no También Me afecta De cara al gimnasio De cara al rendimiento Al trading Y me estoy adaptando Un poco así Lo horario Llevo desde las semanas antes Es decir Esta es la segunda semana Que lo estoy aplicando Y me está yendo Bastante bien Salvo que Bueno Os iba a enseñar Os lo puedo enseñar Otro día O ahora en un rato No sé cuándo lo haré O si lo haré Porque muchas veces Digo estas cosas Y nunca las acabo haciendo De Llevo un taco enorme De backtesting Aquí Bueno De hecho veis Un poco más de backtesting Del día a día 2 Ayer Hice un poco Y hoy quizá Calculo también Esto es un backtesting Que está haciendo De septiembre Octubre Noviembre Y diciembre Que bueno Simplemente esta estrategia Ya veis que antes Operaba con Con los altos y bajos Del día marcados Ahora simplemente Llego al gráfico Miro en mayor temporalidad Un poco la dirección Que puede pillar Si manipula por abajo Busco el cambio de estructura Y al otro lado Estoy mirando De meterle Riesgo Beneficios fijos Aquí veis un poco Los resultados Del backtesting Este de aquí arriba De este lado Están refinados Eso quiere decir Que en un mismo día Si había un vallas Es decir En el euro alcista Y en la libra bajista Pues no contaba ese día Simplemente era eso Y aquí pues sumando ambos Y me salía pues Al 2% Lo veis aquí arriba Al 2,5 3,3,5 Pues durante todos los meses El rendimiento Que han ido dando La estrategia Bueno Yo simplemente De momento De momento Voy a ir quedándome Sin riesgo Beneficios fijos Aunque el 2,5 Y 3% Fijo Me está molando Bastante Aunque el 3,5 Es el que más resultados Está dando Pero bueno Ya veré Que voy haciendo Más backtesting Más backtesting Que bueno Este es el último Cuatrimestre Desde el 23 Ahora me falta hacer Enero, febrero y marzo Que estamos ya en abril Pues hago el primer trimestre del año Y a ver como acaba siendo esto Nada Que me enrolla un poquillo Y Nada Supongo que de este corte Hoy vuelvo a entrenar Por cierto fútbol A ver mañana como estoy Me toca pierna Pero supongo que le meteré cardio Que la rodilla Ayer me estaba temblando Y a ver hoy Como aguanto Caso Supongo que ya pues Voy haciendo un corte Y vídeo cada día Así que me explayo bastante Me puede ir diciendo Por los comentarios Si os mola más Una semana resumida De esta forma Más tipo vlog Así que Es algo más personal Que bueno Al fin y al cabo Puedo hacer que conecte más Con la audiencia O con vosotros Y os voy enseñando trading El caso Corto por aquí hoy Y supongo que el próximo vídeo Ya es Mañana día 4 de abril Pues ya día 4 de abril Jueves Y para mí Ahora os explico el por qué Último día De la semana Ya en trading Mañana No opero No es porque no haya noticias Sino porque Como veis Viene aquí Gráfico del euro dólar Esta es la operación De esta mañana Sigue bien Ha tocado TP1 Y he bajado el stop Hasta por encima De este último alto No sé si lo veréis Si no lo marco con esto En un momento Este era el alto Y estaba por aquí Encima del break even Pero me quedaba Poco más de un 1% Para quemar las cuentas Y no sé si lo he dicho Durante esta semana O algo Pero bueno Lo acabo quemando Sí que he dicho Que el break even Estaba aquí Bueno break even Estaba casi la mitad De la operación aquí Y no he acabado Bueno Moviéndolo Hasta ahí Porque quería ya Quemar estas cuentas Esta es en la libra Que también Hubiese tocado TP1 Lo cual No importa Porque tampoco ha entrado Ya veis que Aun añadiendo Los pips No ha tocado Stop Sino simplemente TP1 Yo he puesto break even Y como si nada Sinceramente No sé Que estaréis opinando Ni que de esto Pero Bueno Es lo que he dicho Hasta aquí El vídeo de esta semana Porque mañana ya Para qué voy a grabar Si realmente El resumen Semana es este Que fue Lo tengo ahí apuntado Martes pérdida O si martes En la libra Si no me equivoco Pero que dejé correr En el euro Que podría haber sacado El mismo día Y estaría break even Y el día de hoy Ha sido en el euro En la libra También No he entrado Por eso Pero se podría haber Entrado igual Y nada Semana De resumen Como ya habéis visto Durante el día De uno y medio Uno y medio De toda la semana Ha sido El resumen Realmente Que malas cuentas Y voy a empezar Y voy a empezar No series Sino Otro estilo De miniatura Para los directos Del día a día Que voy a cambiar Ahora de empresa No sé cuál La acabar escogiendo Pero la voy a cambiar Así que nada Hasta aquí El vlog Semanal No sé cuánto Duraba Ayer Me enrollé No sé si eran 6 o 7 minutos Pero bueno Esto es Un poco El día a día De un trader No rentable Y poco más La verdad Espero que os haya gustado El vídeo Subo por aquí Por los comentarios La descripción Que diga Tendréis mis redes Por si os interesa Seguirme por ahí Que voy subiendo Contenido diario Y poco más Gracias por verlo Y nos vemos En próximos